hola qué tal bienvenido o bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro curso de el epic esencias bueno vamos a continuar nos quedamos en el vídeo anterior pero no sin antes mostrarte lo que me faltó mostrarte realmente que es simple es la consola o el prom de centros entonces qué pasa esto recordemos no sé si lo menciona en vídeos anteriores no le he mencionado lo mencionó esto se llama prompt listo ese es el prom por defecto para las distribuciones basadas en debia nuevamente y lo va a recalcar puede cambiar listo pero si tienes una distribución por defecto no así que no ha sido modificada profundidad ese es el prom por defecto vale entonces si ves esto vas a saber que son debia en cambio si nos vamos para un para un centros realmente no recuerdo cuál la contraseña de este centro creo que también la misma las contraseñas súper seguras que nosotros utilizamos no del 1 al 9 listo vemos mira mira que acá algo curioso acá en la parte de acá te vas a dar cuenta que hay una virutilla que es esta misma listo entonces esa virutilla significa que estamos parados en el home si exprimimos el comando pw de hay efectivamente nos confirma que estamos en el home si nos vamos para etc slash y vamos a buscar otra no sé esto digamos el da para que tengo que el da bueno vamos a ingresar a la carne lo que yo te mencionaba es que mira solamente me muestra el último directorio no lo estoy parado no me muestra todo el pad como si lo hace lo como si lo hace las distribuciones basadas en devian ojo nuevamente y lo recalco este prom puede ser cambiado listo en cualquier momento realmente por mi parte nunca lo hago o nunca lo hacemos a menos que se tenga una distribución personalizada con mi mismo instalador etcétera pero realmente a nivel de administradores servidores y en lo común pocos se encuentra estos estos prom personalizados y sólo es personalizado no te asusten no te preocupes pregunta la persona más cercana que cuál distribución se está manejando y ya listo es muy poco probable que se tope pero hay una opción que es esto si se encuentra acento release si no se encuentra acento release se encontrar debian release si no se encuentra debian release pues solamente como por ejemplo acá y saca el de ya en versión en cento de centos feliz entonces ahí también se puede pues ubicar pero bueno entonces esta era la aclaración que quería hacerte pues que en el vídeo anterior no alcancé a hacerse en el vídeo realmente pero para que te hagas una idea de que el prom de centos no te va a mostrar toda la ruta como si lo haces si lo hace el prom de debian esto vamos a continuar con nuestro bolsa en lapse en este lado bueno acá vamos a ver algo muy importante y por favor presta mucha atención vamos a ver lo que son rutas relativas y rutas absolutas ok una ruta relativa hace referencia o toma como referencia realmente a la ubicación de un archivo de acuerdo en donde yo esté parado en pocas palabras eso es una ruta relativa entonces qué quiere decir vamos a volvernos acá en este momento en donde estoy parado estoy parado en el slash home slash l pic si yo quiero acceder a un archivo que se encuentra dentro de etc por ejemplo el archivo hots utilizando una ruta relativa y teniendo claridad de que la ruta relativa tiene en cuenta en donde yo estoy parado entonces qué debe hacer sabiendo que el archivo está dentro del slash etc simple yo tengo que ir el primer comando cd digamos cd está utilizando el comando como ejemplo y está la ruta relativa mira que como está tomando en cuenta en donde yo estoy parado yo tengo que volverme 12 para llegar hasta abajo cierto y después ingresar a etc y después ingresar los brazos cierto bueno utilizar cad en ese momento mira que tanto las rutas relativas como la ruta de actitud se puede utilizar con todos los comandos se puede utilizar pues con los comandos que pues obviamente apliquen como por ejemplo fin también lo puedo utilizar o fine también porque es una ruta relativa una ruta absoluta de acuerdo a mis propias necesidades con cad en ese momento eso entonces ahí le estoy indicando una ruta relativa nuevamente la ruta relativa toma como base en donde yo estoy parado y eso entonces para hacer el archivo hots que se encuentra en el directorio etc yo tengo que volverme dos directorios superiores después acceder al directorio etc y especial ser archivos estamos en vale vale entonces eso es una ruta relativa tiene en cuenta en donde yo me encuentro parado en este preciso momento ahora una ruta absoluta a diferencia de la ruta relativa tiene en cuenta o toma como base la raíz del sistema cuál es la raíz del sistema sistema de archivos la raíz del sistema yo recorremos que es el slash entonces si yo quiero acceder al mismo archivo a utilizando una ruta rel absoluta que tenga quizá una ruta absoluta yo tendría que escribir cat slash siempre se empieza una ruta absoluta con el slash slash etc es las dos vemos que tuvimos el mismo resultado utilizando una ruta relativa a una ruta absoluta ahora es tu decisión como administrador o administradora decidir decidir cuál ruta utilizar o cuál sistema utilizar ya sea una ruta relativa o una ruta absoluta por ejemplo sabiendo que yo estoy ubicado dentro de pwd dentro dentro del directorio del epic cierto sabiendo que yo me encuentro ubicado allí para poder acceder a documentos que me queda más fácil a mí utilizar una ruta absoluta sabiendo que tengo que arrancar desde la raíz del sistema archivos o una ruta relativa sabiendo que ese directorio está en el mismo en el mismo electrónico y parado entonces yo utilizo una ruta relativa sería solamente cd documento nada más mira esto es una ruta relativa porque sé que es una ruta relativa primero porque no empieza con un slash toda ruta relativa no empieza con slash esto recuerda que siempre tiene en cuenta en donde yo me encuentro parado toda ruta absoluta debe de empezar con un slash indicando el directorio de raíz listo y accedo mira que ahí accedí en este preciso momento al directorio documento utilizando una ruta relativa ahora volverme y ahora voy a limpiar la pantalla con control l o sea ctrl más l listo así yo limpio la pantalla control l qué pasa ahora si yo deseo acceder a ese mismo directorio de documentos utilizando una ruta absoluta absoluta yo no puedo hacer lo siguiente cd slash documentos por qué porque este directorio no existe en la raíz del sistema yo hago un ls y onel a la raíz del sistema mira el slash en donde se encuentra ese directorio llamado documentos no está si ves entonces yo quiero utilizar una ruta absoluta para acceder a documentos oa documentos que debe hacer cd slash home slash lp slash documentos por qué porque como arranco desde la raíz del sistema tengo que decir lo que ese esta carpeta documentos se encuentra dentro de home se encuentra dentro de lp y después y documentos para poder acceder mira que para mí fue un poco más tedioso o más largo escribir esto cierto utilizando una ruta absoluta en comparación con el ejemplo anterior el archivo host mira que para mí fue más fácil utilizar una ruta absoluta con la ruta relativa en esta ocasión para mí más fácil utilizar una ruta relativa con una ruta absoluta entonces ten siempre en cuenta eso entonces resumiendo ruta relativa es aquella que arranca a partir de donde yo me encuentro parado la ruta absoluta es aquella que arranca directamente en la raíz del sistema de archivos porque es muy importante que tengas claridad al respecto cuando yo hago esto estoy utilizando la ruta relativa de acuerdo a donde yo me estoy parando no estoy parado voy a ir al directorio superior listo si hago esto es una ruta relativa también porque de acuerdo a donde yo estoy parado voy al directorio siguiente cierto no utilizo el slash al principio si yo hago esto estoy utilizando una ruta absoluta porque mira que estoy dando la la ruta completa en el dentro del sistema de archivos si yo el contrario hago esto que es mucho más largo obviamente cierto porque tengo que salirme y después acceder estoy utilizando la ruta relativa entonces de acuerdo a mis propias necesidades yo debo de tomar yo tener la capacidad de tomar la decisión de utilizar una ruta absoluta o en su efecto una ruta relativa vale bueno vamos a continuar nuevamente con el comando cd que es lo que hemos venido trabajando comando cd retomando nuevamente ya espero que se encuentre clar claridad sobre las rutas absolutas rutas relativas por eso que te pido también mucho mucha atención ahora con el comando cd para nosotros acceder a directorios ocultos recuerda que los de todos ocultos empiezan con un cd o un archivos ocultos empiezan con un punto al principio que pena y ahí si accedí a un directorio oculto como sé que es un directorio oculto si lo si no hay la opción que un ls y la cierto la es para que me muestre todo incluir los archivos ocultos y la l pues para que me muestre de forma en lista cierto entonces vamos a ver que eso es un directorio porque sé que es un directorio porque mira acá dice directorio esto la de obviamente no en todas las consolas vas a verlo así bonito resaltado no no vas a verlo así eeeh entonces estos son directorios pues puede acceder a este directorio va a ser a este directorio va a ser este directorio esto es un archivo listo esto es un directorio apuntando a otro directorio un enlace que apenas son una enlace apuntando como un acceso directo será entonces para ello acceder a un directorio oculto solamente sd guion bueno sd guion no sd punto y el directorio oculto al cual vamos a acceder listo, bueno, entonces como ustedes están dando cuenta el comando C lo utilizamos mucho, mira yo acá este es la opción que nosotros realmente los administradores utilizamos mucho, nosotros realmente poco digamos, vamos a hacer esto, vamos a irnos para mi home, recuerda que la virutilla ahí voy a mi home inmediatamente es esto lo mismo que yo hacer esto cierto, es exactamente lo mismo si ves, es más corto, entonces yo también tengo diferentes opciones para trabajar entonces, acá estoy yendo directamente a mi home ahora si me desea volver para el directorio inmediatamente superior nuevamente, cd punto punto, vale anterior cd sion que pasa, si yo me quiero ir para la raíz hago esto listo, slash, mira acá estoy utilizando una ruta absoluta, solamente quiero ir a la raíz y listo, sale si yo hubiera estado acá dentro de mi home para irme para la raíz que hago, hago esto si ves, es un poco más largo y estoy parado en el mismo sitio la raíz vale, volvamos ahora nosotros administradores realmente a veces eso depende como cada quien lo maneja por mi parte yo a veces para ir la raíz en vez de hacer esto que fue lo que hice así cierto en vez de haber hecho eso por mi parte a veces hago digamos esto me toma más tiempo pero a veces uno como que se le cruzan los cables entonces yo en vez de haber escrito en vez de haber escrito esto a veces uno hace dos veces esto vale si yo por el contrario hago solamente esto ¿qué pasa? por favor mira ¿qué pasa si yo hago esto? recuerda que el punto significa la ubicación actual ¿listo? a nivel de sistema archivo el punto significa en donde yo me encuentro parado si yo hago eso no pasa nada ¿por qué? porque va a seguir en el mismo sitio ¿vale? entonces eso es el manejo nosotros con el comando cd en el siguiente video ya vamos a empezar un poco lo que es el comando vamos a ver lo que es el comando ls es el siguiente comando que nosotros utilizamos mucho en Geniolim vamos a ver un poco para profundidad y vamos a empezar a utilizar la página manual a profundidad también así que nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!